Los miembros de las mesas electorales han afrontado con responsabilidad su llamamiento para las elecciones. Estaba en la playa, pero he tenido que venir. Como buena ciudadana que cumple. No, bueno, si es que esto es una cosa que te toca y tienes que venir, sí. Al final lo que dice todo el mundo, una experiencia más y ya está, ha pasado el día. Hace tiempo que lo sé, con lo cual me he hecho la idea. Para muchos de ellos era la primera vez y ha supuesto una experiencia más. Es la primera vez, realmente he votado muy pocas veces, pero sí es la primera vez. La primera vez. La primera vez, sí. Sí, es la primera vez, era suplente y al final aquí estoy. Pocos suplentes se han tenido que quedar para cubrir algún puesto. Me han llamado por primera vez y era suplente. Seguí boca al titular. Titular. Presidenta titular. Titular, titular. Y a pesar de las altas temperaturas, los colegios están bien equipados y los miembros no pasan calor. Con el aire que nos han puesto aquí adentro estamos bien. Fuera dicen que hay calor, pero aquí estamos bien. Gracias a los ventiladores, pues alivia un poco el calor. Podría estar mejor, pero no estamos pasando tampoco mucha calor. Durante esta mañana se ha notado una gran afluencia de gente que decide ejercer su derecho al voto. Hay algunos picotes de cola que tenemos bastante gente, lo demás tranquilo. Estamos teniendo participación, la verdad es que hasta ahora sí. Bastante gente, hay bastante participación. Así que las votaciones se están llevando a cabo con normalidad durante este 23 de julio.